Buenas tardes amigos, 2 con 33 minutos damos inicio al repaso de las informaciones más importantes. El diputado Julio Chávez introduce el día de hoy una denuncia ante el Ministerio Público para conocer más detalles sobre esta información nos trasladamos hasta la sede de la Fiscalía acá en Caracas. En primer lugar vamos a dirigirle un mensaje a todo el país. Hoy estamos un grupo de parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional consignando documentos, pruebas contundentes de cómo algunos dueños de medios de comunicación han venido cometiendo actos de evasión, de defraudación tributaria, de legitimación de capitales y esto por supuesto está tipificado como delito en nuestra Constitución y en nuestras leyes que rigen la materia. Siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nosotros hemos también asumido nuestro rol, nuestra tarea de denunciar la corrupción esté donde esté y en razón de esto pues hemos acudido a la Fiscalía a consignar estas denuncias, estos documentos que han llegado en este caso a nuestra Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación y que por supuesto tienen o han seguido todos los trámites legales de toda esta información de que disponemos y que si nos permiten abrir un poco el espacio para mostrarles a ustedes, para mostrarles al país cómo es que actúan estos delincuentes amparados de alguna manera o teniendo como fachada, como protección, medios de comunicación, cómo se mueven en razón de estos delitos. Entonces yo quisiera que vieran esta lámina, esta primera lámina, porque en efecto aquí estamos, por favor, vamos a explicar aquí la situación, fíjense. La persona que hoy estamos denunciando por evasión fiscal, por defraudación tributaria y por legitimación de capitales es el ciudadano Leonelis García Osorio Leocenis García Osorio Cédula de Identidad 16.016.218 Este ciudadano, en el año propietario del periódico Sexto Poder en el año 2012 declaró al CENIAT 164.640 bolívares el pago de impuestos de 8.947.36 bolívares pero aún cuando eso fue lo que enteró al CENIAT este ciudadano hizo transferencias en dólar en moneda norteamericana por el monto de 242.569.35 dólares a una empresa Bidiesco de vuelo a transfirió a otra empresa A2 Hosting 467.59 dólares pero también transfiere recursos dólares al ciudadano Enrique Peñalosa dirigente político colombiano de la oposición vinculado directamente a Álvaro Uribe y que le transfiere 15.084 dólares con 80 centavos pero además aún cuando declaró esto al CENIAT en Venezuela también le transfiere 50.087.60 dólares al señor o al ciudadano Roberto Ribeca y de igual manera transfiere 50.087.60 dólares a la ciudadana María Ángeli González pero aparte de toda esta operación que realizó tenemos entonces registrado esto tenemos certificado tenemos todas las pruebas que demuestran que este señor poseía una cuenta en dólares en la compañía bancaria helvética con cera en Suiza y que hasta la fecha el balance general desde el 1 de enero 12 hasta el 10.06 del 2013 tiene actualmente una cantidad en depósito ya va ya va de 3 millones 775 mil 498 dólares con 87 aquí en esta lámina podemos evidenciar suben un poquito por favor podemos evidenciar como la compañía bancaria helvética banco con cera en Suiza registra una cuenta con el número en moneda americana a nombre de García Osorio Leocenis y en donde pueden ustedes observar las fechas el balance de apertura y por supuesto los débitos y los créditos de esta cuenta que en un momento llegó a tener 5 millones de dólares aproximadamente y aquí está por ejemplo evidenciado todo esto está debidamente soportado y documentado como en este momento por ejemplo en este caso se le depositan 550 mil dólares en esta otra operación retira esos 550 mil dólares pero aquí vemos depósitos a su cuenta de 2 millones de dólares de 1 millón de dólares de 2 millones de dólares y que en toda esta operación actualmente tienen su haber hasta la fecha que hemos registrado allí 10 de junio del 2013 tiene 3 millones 775 mil 498 con 87 dólares la pregunta que nos hacemos los diputados y diputadas es de dónde provienen estos fondos que no fueron debidamente registrados ante el señal declarados ante el señal y que podemos evidenciar que forman parte de su cuenta de depósito en este banco ubicado en la ciudad de Suiza la otra pregunta que nos hacemos hacia dónde va ese dinero una vez que es legitimado una vez que se comete la evasión fiscal la defraudación tributaria y todo esto que hemos observado las investigaciones que hemos adelantado con algunos organismos de seguridad apuntan a que estos recursos presuntamente fueron a parar a las arcas de algunos movimientos de oposición venezolana que han generado desestabilización en el país en los últimos días en todo caso con toda esta información que tenemos acá amigos periodistas pueblo de Venezuela con toda esta información que tenemos acá estamos solicitando a la fiscal general de la república el que se inicie una minuciosa investigación en torno a toda esta operación financiera para que explique realmente de dónde salen estos enormes depósitos en dólares en este banco ubicado en la ciudad de Suiza y al mismo tiempo hacia dónde van dirigidos esos recursos esos dineros en el país y que de acuerdo a las investigaciones presuntamente van hacia planes desestabilizadores en razón de toda esa información gracias compañero en razón de todo eso queremos entonces en razón de todo esto que hemos presentado y tomando en cuenta que la lucha contra la corrupción no tiene rostro de que independientemente de la posición y la condición si tenemos las pruebas en la mano las pruebas evidentes contundentes de que algún ciudadano está incurso en estos actos de evasión fiscal de defraudación tributaria de legitimación de capitales y de presuntamente financiamiento al terrorismo nosotros estamos acudiendo a la fiscalía para que realmente se abra una investigación sobre este tema y que se hagan las actuaciones porque todo está recogido desde el artículo 317 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo que tiene que ver con el código orgánico tributario lo que tiene que ver con la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo la ley contra la corrupción ley del impuesto sobre la renta todos estos instrumentos jurídicos son los que nos permiten a nosotros soportar esta denuncia seria que hemos consignado para exigir una investigación y que de una vez por todas a esos supuestos dueños de medios de comunicación que han venido desestabilizando el país a través de estas operaciones fraudulentas evasivas pues respondan ante la justicia por todos los desmanes que han cometido y en razón de eso acudimos a la fiscalía pero también le informamos al país que se sumen a esa lucha contra la corrupción que lideriza el presidente Nicolás Maduro y que independientemente de la posición y de la condición todos estamos en el deber de llevar hasta las últimas consecuencias para que realmente pues estos hechos no sigan ocurriendo y al fin de cuentas no se trata de esto en lo absoluto de una cacería de bruja o de un acto de retaliación puesto que estamos consignando las pruebas todo esto tiene soporte jurídico y es lo que estamos precisamente trayendo a la fiscalía para que se profundice la investigación ¿Cómo tuvieron acceso al estado de cuenta de Leoselis García? ¿Cómo tuvo acceso la comisión? ¿Desde cuándo se inició esta investigación? Mira, esta investigación tiene ya un tiempo tiene un tiempo a nosotros llegó a nuestra comisión Poder Popular y Medio de Comunicación llegó parte de esta información esta información está debidamente soportada desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista legal no estamos en lo absoluto abusando en cuanto a los procedimientos en su momento ante la fiscal y ante este organismo nosotros vamos a consignar todo lo que tengamos los detalles de toda esta operación financiera fraudulenta evasiva contra el país contra el patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas y eso forma parte de lo que vamos a consignar de la investigación nosotros nos remitimos a cumplir con nuestro rol con nuestra tarea de presentar pruebas contundentes de cómo actúan estos sectores y estas personas organizadas como delincuencia para precisamente generar de alguna manera estos planes desestabilizadores que de acuerdo a las investigaciones que hemos adelantado el movimiento estudiantil de la derecha venezolana es de alguna manera parte de los receptores de estos recursos para generar desestabilización en nuestro país pero le corresponderá a la justicia a los organismos profundizar estas investigaciones en este sentido hasta ahora no hasta ahora no tenemos en nuestras manos alguna copia de depósito de algún dirigente estudiantil pero todo apunta todo apunta todo apunta que esos sectores de la oposición venezolana que hacen vida en algunas universidades del país que se han dedicado a generar situaciones de violencia de estabilización son los que de alguna manera de alguna manera están siendo estimulados apoyados por este tipo de operación que como bien pues estamos pidiendo que se profundice porque aquí hay un delito porque aquí hay un daño al patrimonio y porque se están evadiendo ¿no? disposiciones de ley y mecanismos que ningún ciudadano independientemente de su condición y que ya sabemos que van a utilizar los medios de comunicación para desatar todo el odio toda la rabia todo ese veneno ¿no? que tienen en sus almas nosotros estamos aquí acudiendo cumpliendo con nuestro deber consignando pruebas de que están en curso en corrupción le corresponde a ellos demostrar y decirle al país de donde vienen esos fondos que abultan la cuenta en Suiza de este ciudadano y lo otro es hacia donde van esos recursos porque todos ustedes saben es del conocimiento público que ese periódico que se llama Sexto Poder pues no tiene digamos en su balance económico la utilidad o la rentabilidad como para de alguna manera soportar estos enormes depósitos en dólares que le hacen al ciudadano en cuestión ¿están certificados esos estados de cuenta? por supuesto ¿por qué dicen que llegó la comisión? ¿fueron certificados por la entidad bancaria? ¿por quién? por supuesto eso está debidamente certificado está avalado por el organismo en este caso el organismo del poder judicial que tiene que ver con este tema y lo estamos consignando para que la fiscal investigue le corresponderá a ello bueno, llamar a quien tenga que llamar nosotros estamos a la orden a la disposición para aportar información en la vez que nos vaya llegando llamamos también al pueblo venezolano organizado a si disponen de alguna información sobre este tema sobre el tema de desestabilización en el movimiento estudiantil si saben que tienen alguna denuncia en concreto estamos a la orden en la asamblea nacional para servir de digamos de interlocutor de correaje en razón de llevar estas denuncias ante la fiscalía para que se profundice y se digamos llegue al fondo de todo esto cuando dice que comprobarse estos hechos ¿cuáles son las sanciones a las que se estaría enfrentando la sena y García si no puede repetir y por favor si están pensando abrir otra investigación hacia otros empresarios y hacia otros grupos en el país? Sí, yo creo que la lucha contra la corrupción que ha iniciado que ha desarrollado que ha convocado el presidente Nicolás Maduro nos debe permitir avanzar en todos los frentes por supuesto que seguiremos seguiremos investigando sobre esto y otros presuntos ciudadanos que también están en curso en este tipo de delito no vamos a anunciar hasta que no tengamos las pruebas por supuesto para ser responsables con la denuncia que hemos presentado como lo hicimos también un momento con la denuncia al diputado Juan Carlos Caldera que presentamos pruebas contundentes de que este diputado estaba en curso en corrupción tal como él lo reconoció y lo evidenció bueno todo esto también por supuesto que vamos a procesarlo con la mayor digamos certeza con la mayor prudencia y sobre todo que esté apegado a la ley y a lo que establece nuestro ordenamiento legal vigente diputado usted dice que posiblemente estarían financiando movimientos estudiantiles ¿de cuántas organizaciones estaríamos hablando y cuántos recursos se habrían traspasado? bueno dejémosle eso dejémosle eso a los organismos de seguridad que deben activarse desde este momento le hacemos un llamado a la fiscal general de la república a todos los organismos de seguridad para que realmente se active una investigación seria que profundice en este tema que no sea de alguna manera vista de una parcialidad política sino que realmente profundicemos porque es un hecho muy grave que una persona con este movimiento de dinero en dólares en banco suizo además de eso sea dueño de un medio de comunicación que todos ustedes saben cuál es su su línea editorial y al mismo tiempo las actividades de vinculación con un sector del movimiento estudiantil que ha venido generando desestabilización violencia y aún cuando el gobierno nacional ha venido respondiendo en la manera de disponibilidad de los recursos a los requerimientos del sector universitario diputado tiene relación esto se va a estudiar el audio que fue presentado a la diputada María Corina Machado tiene alguna relación o se va a estudiar el caso mira yo creo que todos estos hechos que se han venido denunciando en los últimos días que tienen que ver con estos procesos de desestabilización el hecho de que una diputada electa a la asamblea nacional haya revelado como lo reveló en ese audio en donde ellos están haciendo lobby y gestión ante el departamento de estado para que de alguna manera se genere una intervención no por la vía electoral ni del diálogo como ella dice sino por la vía violenta eso indudablemente que está interconectado porque recuerden que esta persona que hemos mencionado al cual este ciudadano le deposita más de 50 mil dólares está vinculado a Álvaro Uribe Vélez es decir al ala más radical y podrida de la política colombiana vinculada al narcotráfico al paramilitarismo y por supuesto que nosotros todo eso se está investigando a nivel internacional el gobierno también debe desplegarse con los organismos solicitar el apoyo a los organismos internacionales para que realmente todo esto se pueda profundizar e investigar y demostrar entonces que hay una conspiración contra el país desde el lado colombiano algunos sectores de la burguesía colombiana y por supuesto ya vinculado y conectado como estamos demostrando con ciudadanos venezolanos diputado habría financiamiento a otros medios de comunicación o periodistas gracias mira no nos atreveríamos a decir hasta tanto no tengamos la prueba y las pruebas pero lo que si te puedo asegurar es lo que hoy estamos presentando hay una relación directa del ciudadano en cuestión con la evasión fiscal con la defraudación tributaria con la legitimación de capitales y eso por supuesto está tipificado como delito en todo el ordenamiento jurídico le va a corresponder a los organismos en este caso al poder judicial en este caso bueno definir realmente cuál es el delito profundizar la investigación para que realmente este ciudadano y quien esté buscando estos pasos y en estos caminos desestabilizadores al margen de la ley pues tengan que responder ante la justicia usted tiene conocimiento si Luis García tiene algún procedimiento abierto en el señal de todas maneras eso va a ser parte de la investigación entiendo que en un momento estuvo detenido estuvo solicitado bueno le va a corresponder a la fiscal a la fiscalía en este caso abrir todas las investigaciones presuntamente estuvo también detenido estuvo reincidente en estos hechos bueno le va a corresponder entonces a la fiscalía ampararse en esos hechos solicitar las actuaciones para que se pueda profundizar y de manera objetiva se pueda en este caso llegar digamos a una conclusión y ya le corresponderá pues a ellos decir de qué forma se va a penalizar este acto desleal al país este acto de evasión de defraudación y de legitimación de capital cuando usted dice que todo apunta que el dinero fue al movimiento estudiantil ¿con base en qué elementos lo dice? bueno hemos estado hemos estado realizando algunas investigaciones y hemos no tenemos la prueba no tenemos el depósito en la mano pero indudablemente que hemos estado articulando un poco ubicando información atando cabo y todo apunta presuntamente a que una parte de esto va a financiar ese movimiento estudiantil que ha estado centralizando el país en los últimos meses bien palabras entonces del diputado Julio Chávez acá en la Fiscalía General de la República entregando entonces a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz esta denuncia en contra del dueño de comunicación sexto poder Leocenis García por entre otras cosas legitimación de capitales financiamiento al terrorismo y enriquecimiento ilícito es la información desde acá y con ella retornamos adelante adelante